La película James Bond se presenta en rojo, André Hadler, opción 5, Skyfall. La película James Bond se presenta en rojo, 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 El color del talento recibe las felicitaciones del staff de bailarines Que acompañan cada presentación, André, este es Momento de Evaluación. Momento de Evaluación en rojo. Maite en Montenegro, su comentario y la nota para André Hadler, por favor. André, estos son temas, sin duda, Adele es una tremenda intérprete que sé que no es fácil encararlo. Creo que tú haces una muy buena interpretación, solo yo te invitaría a cuidar un poco a veces la puesta en escena, Hace que seas tan responsable y profesional que quieras llegar a todos los elementos, Y eso a veces nos aleja de la interpretación más profunda. Así que a veces vas a tener que negociar, transar y olvidarlo un poco, Y si llegó la cámara, bueno, y si no llegué al medio no importa. Sacrificar. Sí, yo creo que a veces hay que hacerlo. Podría a lo mejor haber sido una mejor nota, pero creo que para mí hoy día tú tienes un 5,8. 5,8. Podría haber sido mejor. Consuelo Schuster, su comentario y nota para André, por favor. André, sí, creo que tuviste una presentación muy potente, me gustó mucho el trabajo que hiciste. Me hubiese gustado que la parte donde tiraste la nota al final, tú hubieses quedado quieto. Tú hubieses como sentido ese momento un poquito más, pero en general realmente una muy buena presentación. Tuviste súper bien en cuanto a tu voz, los finales, los trabajaste, me gustó mucho. Mi nota también es un 5,8. 5,8, 5,8. Después vamos a ir con la nota oculta para entender. Vasco Mulián, ¿cuál es su evaluación y nota de André Hatter? André, te felicito por tener el coraje y a todos ustedes por tener el coraje de pararse ahí. Y trabajar lo que trabajan que me consta. Eres una mini estrella y lo sabes, ¿ah? Te haces el loco ahí. Siento que hiciste un buen trabajo, importación de la voz, caja de resonancia. Lo único, compadre, que me hace ponerte esta nota, lo único es que ya me gustaría empezar a verte. Que has hecho esfuerzo en las semanas anteriores, pero que no te vayas a quedar pegado en esa zona de confort que es esta canción. Esta canción es tuya, para ti, este tipo de canción. Me gustaría escuchar a André a voz llena, ¿ah? ¿Se entiende? ¿Se entiende? A voz llena. Por eso es que te quiero incentivar con esta nota, para que sigas trabajando en eso. Mi nota es un 5, André. Un 5. Y el comentario solamente en la nota oculta de Neyla Skatinas. Vamos a escuchar su comentario. Ojalá que te incentive. Tres minutos, vamos a la pausa y volvemos con rojo. Paramos la nota del público, la retomamos después. Hacemos una breve pausa y ya volvemos a rojo, el color del talento. Gracias Coca-Cola for me. Muy buena, Coca-Cola for me. Mira, mira André, mira el tío conductor. Buena. Vamos a retomar la nota del público, Jaime. Momento de evaluación. Gracias por estar ahí, es momento de evaluación. Semana de música, de películas. Nos quedaba pendiente el comentario, las notas ocultas de Neyla Skatinas para André Hattler. André, una presentación muy sólida. Sabemos que estas canciones de este tipo te quedan perfectas. Te sentiste muy seguro en el escenario. Y que me gustó mucho que por fin tus movimientos, tu actuación es cada vez más segura. Porque ya te critiqué que a veces tú quieres hacer una cosa y como te paras y lo hagas al 50%. Hoy me gustó mucho. Muchas gracias. Pero cuidado con tu dicción, que todavía no estoy contento con tu dicción en inglés. Consigue por trabajar en eso. Trabaja mucho. Muchas gracias. Mi nota hoy es absolutamente oculta. Oculta, oculta, oculta la nota de Neyla Skatinas para André Hattler. Hasta este momento entonces tenemos nota parcial del curado. Sí. La del público, Jaime. La del público es un 5-5. Sí. A ver, ¿André tendrá alguna idea de cuánta gente lo evaluó usted? No, no tengo idea. Más de 50.000 personas, Jaime. Para ser exacto, 50.533 personas. Gracias, ingeniero. Gracias.